Desde que murió el divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, aquel 28 de agosto de este año, muchas han sido las interrogantes acerca de los herederos de su fortuna. Hoy, nuevamente este conflicto legal pone los reflectores del espectáculo a sus hijos a quienes se presume dejó toda su fortuna. Según información que publicaron medios del espectáculo en México y Estados Unidos, solamente los cuatro hijos biológicos que tuvo Juan Gabriel junto a Laura Salas, Iván, Joan, Hans y Jean tienen derecho al dinero de su herencia. De los cuatro hijos, Iván Gabriel Aguilera Salas es el único heredero universal, además, quien se encargará de cumplir con la última voluntad del divo de Juárez. Pero, recientemente salió a relucir que Juan Gabriel tiene otro hijo de nombre Luis Alberto Aguilera, descubierto por Univisión, quienes investigaron acerca de sus conexiones con el divo de Juárez y como pruebas presentaron fotos y mails entre padre e hijo, así como también el acta donde el mismo Juan Gabriel lo reconoció como hijo legítimo. Pero, según el abogado del fallecido cantante Guillermo Pouz, el testamento con fecha del 5 de junio del 2014 es un documento legal porque es imposible que pueda ser falsificado, ya que hubo notarios, autoridades y la licencia del abogado Guillermo Pouz, a quien Juan Gabriel lo nombró también como su albacea. En dicho testamento, el fallecido cantante aparece como soltero y ratificó tener solamente cuatro hijos, Iván, Jean, Hans y Joan, explicó Pouz. El señor Aguilera platicó con sus hijos, platicó con Iván y decidió designarlo a él como heredero universal, especificándole cuál era la voluntad que quería que se cumpliera, aseguró en exclusiva para el gordo y la placa, el abogado. Al ser cuestionado por Luis Alberto, quien permaneció en el anonimato hasta hace unos meses, el abogado respondió, Alberto Aguilera no es hijo del señor Alberto Aguilera Valadez, pero esto no significa que no pueda presentar alguna acción en contra del testamento, para ello tendría que presentar las pruebas por las cuales pretende argumentar que tiene algún derecho. A todo ello, Iván Aguilera afirmó que Luis Alberto Aguilera no es hijo de Juan Gabriel y que será el abogado de la familia quien se encargue de la disposición de todos los bienes del cantante, así como también afirmó que hay muchos que se quieren beneficiar con la muerte de su padre. Lo cierto de todo es que Luis Alberto Aguilera es el más parecido a Juan Gabriel de todos sus hijos y aunque el joven dice no estar interesado en la fortuna de su padre, a él le gustaría conocer a sus hermanos, esto fácilmente se podría resolver con una prueba de ADN a lo que el joven accedería y no precisamente para reclamar la herencia, sino para dar veracidad a su parentesco con el divo de Juárez, pero el dinero es dinero, así que muchos cuestionaron la forma en cómo Iván Aguilera, el hijo heredero universal de Juan Gabriel, trató su muerte y ahora con esto la polémica seguirá creciendo alrededor de la herencia del divo de Juárez.